Sin más demora, quiero decirles inicialmente que a nombre de la elección departamental le damos la más saludosa y bienvenida a nuestro ministro, a ese catacola. Así que voy a quedar aquí compañeros y con el permiso de la vicepresidente esperando que usted se manifieste sobre el punto uno de la estrategia de posicionamiento. Lo que falta es un empujón. ¿Para qué? Para tomar lo que es el poder que nos corresponde por ley. Seis frentes de donde podemos atacar para que ese gobierno que decía el compañero departamental que está inestable, sin rumbo, no sabe qué hacer, está noqueado, solamente parte del golpe final, poder desibar. De esta forma vamos a añadir para que este proceso de gobernador, estamos hablando de política compañeros, este discurso, no lo voy a dar en la prensa, pero lo digo aquí porque aquí estamos hablando políticamente. Acaban de escuchar ustedes un resumen de una mucho más amplia grabación, pero que confirma absolutamente todo lo que señalamos en la conferencia de hace una semana, en la denuncia. Formalizaré la denuncia ante la fiscalía, el departamento, para que inicie las investigaciones correspondientes.